En sesión extraordinaria la mañana de este viernes, el diputado Jaime Darío Seguera Méndez presentó ante el Congreso del Estado su solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo para integrarse al Gabinete Gubernamental como secretario de Gobierno. El diputado perredista Silvano Aureoles Conejo asegura que el senador Ascensión Orihuela será el operador político del gobierno de Michoacán luego de la designación del diputado local Jaime Darío Seguera como secretario de Gobierno y de Jaime Rodríguez López como titular de CEDRU, entre otros integrantes del Gabinete Estatal. Los perredistas Silvano Aureoles y Carlos Navarrete aseguran que en Michoacán podrían resurgir los grupos armados ante el descontento ciudadano por la inoperatividad de las fuerzas policiales, principalmente en la región de la Tierra Caliente. El puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, vibró y cantó durante dos horas al ritmo de Eugenia León, quien acudió dentro del programa Cultura para la Armonía del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta. En su concierto, la ganadora del Grammy Latino se hizo acompañar por el coro de niños de la comunidad indígena de Nurio. Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura en Michoacán, aseguró que los conciertos musicales que se han realizado en los municipios de Huétamo y Uruapan como parte del programa de difusión cultural han sido muy bien recibidos por los habitantes, quienes disfrutan de la recuperación de los espacios públicos mediante eventos artísticos y culturales. Este viernes continuarán las condiciones atmosféricas inestables en Michoacán por la afectación de una amplia zona de baja presión que se localiza en el Océano Pacífico y presenta 20% de posibilidades para desarrollo ciclónico. Hay posibilidad de lluvias de ligeras e intensas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo dispersas en el territorio estatal.